Hola, mi nombre es Alegría Blázquez y a continuación os presento el reto de la semana de la unidad 1 del MOOC Credenciales Alternativas del INTEF. Con este reto generarás evidencia sobre tu aprendizaje para poder obtener tu insignia digital. La realización del reto de esta semana te servirá para repasar los conceptos que hemos presentado en la unidad, profundizar en su conocimiento y aprender junto con el resto de tus compañeros a través de vuestras propuestas. Para este reto queremos que pienses en una asignatura o cualquier tipo de actividad formativa independientemente de que seas docente o basándote en tu experiencia como estudiante. Una vez seleccionada será el momento de una representación visual con las competencias asociadas que más interesa evaluar. También te pediremos que compartas esa representación visual del reto a través de las redes sociales que usamos durante el MOOC para que así el resto de la comunidad pueda ver tu trabajo, comentarlo y obtener así una retroalimentación del mismo. De esta manera conseguiremos crear una colección de ejemplos que nos servirán a todos. En la plataforma del MOOC encontrarás información adicional y recursos que te ayudarán a superar este reto. Recuerda hacer referencia a las fuentes que utilices y especificar bajo qué licencia de publicación compartes tu obra. ¡A por ello!